Serios de aquí un nuevo vídeo para el canal, estamos aquí con la nueva serie principal de este canal Estamos con Pokémon Ópalo Pokémon Ópalo la verdad es que no tengo ni idea, lo jugué en su día hasta la tercera media, creo que solo había Y la verdad es que me moló mucho además, creo que es un fanmate muy bien hecho por lo que me han comentado Y también un poco lo que he podido ver por encima, Eric Lusty además es un gran creador de juegos de Pokémon Ya creo Titan y Iberia y la verdad es que son espectaculares, así que tengo muchas altas expectativas Aquí tenemos modo de juego, modo normal, juega Pokémon de forma tradicional sin reglas adicionales Y modo Nudlock, los Pokémon de habilidades pueden morir permanentemente, hay varios modos de dificultad Vamos a hacer lógicamente modo Nudlock Vamos a ello, la dificultad Vale Maestro Si pierdes un combate pierdes el reto, vamos a hacer esto Vale, los Pokémon de habilidades mueren permanentemente Si esto es obvio, tienes una resurrección por gimnasio y dos oportunidades más si pierdes un combate Vale Los maestros Este es chungo de cojones Yo lo quiero hacerlo con vidas, entonces claro, si pierdo un combate por lo que sea Perdo el bloque, pues nada, voy a ponerlo normal Pero lógicamente vamos a quitar vidas Es decir, vamos a hacer 15 vidas Por lo que he visto de recomendaciones, siempre son 15 vidas Porque dicen que la dificultad es alta de este juego, así que yo me lo creo Y más viniendo de Eric, que ha hecho, ya os digo, el Titán Que la verdad es que la dificultad, sobre todo en la segunda región, es una locura Así que bueno, aquí es esto Llevamos a la gran final de la 108va Liga Pokémon de Zephyra, querido público ¿Qué nivel hemos tenido entre los aspirantes de esta competición? Pero al final solo uno podrá alzarse con el título de campeón ¿Entrenadores a luchar? Ojo Hombre, debería ganar Arcanine, ¿no? Ojo ¡Lucario! Efectivamente Lo he hecho muy bien, Lucario Pienso cambiar las tornas de este combate Intentar aún no has visto el potencial de mi equipo Pokémon Increíble, estamos intentando lo de auténticos titanes Ojo Vaya, parece que tenemos incluso turbulencias producidas por el enorme desplegado por estos Pokémon No, parece que no es algo causado por los Pokémon ¿Un terremoto, quizá? ¿Qué es esto? Aquel día un artefacto explosivo fue detonado en la Liga Pokémon Llevándose la vida de cientos de personas y de Pokémon Hostia La Liga Pokémon permaneció cerrada en los años siguientes por motivos de seguridad El desánimo de los entrenadores sumado a una recesión económica mundial Hicieron que la competición entrara en decadencia El mundo Pokémon ya no fue lo mismo después de aquello Siete años después Ok, ahora aparecemos nosotros Hola, ¿qué tal? ¡Ojo! Bienvenidos al mundo indomitito El programa... Ah, vale, es un programa ¡Ostras! El profesor Ébano ¿Qué tal, profesor? A ver Por cierto, tema iniciales, ¿vale? Que... ¡Ojo! Un crúcodile ¡Qué guapo está el crúcodile! Pero se ha venido a visitarnos el pequeño Timmy ¿Qué te preocupa, pequeño Timmy? Vale, quiere convertirse en entrenador Pokémon Vale, lo que quería comentarte es tema iniciales Ha habido mucha disparidad de opiniones entre agua-planta El de fuego no sé por qué Solo lo había puesto como una persona, creo, o dos No sé por qué el de fuego nadie lo quiere Así que agua-planta Como en el Journey Lock Que subimos ayer, el primer episodio Os lo voy a dejar por aquí Para que vayáis Si no lo habéis visto Elegimos A Piplup Aquí elegiremos El de tipo Planta No me sé Ni qué tipos de medallas hay Ni nada Así que bueno Vamos a ello A ver Sí, vamos a coger Dilo tu nombre muy alto ¿Te imaginas que Te tiene que grabar el nombre? Vale Adri Vamos Adri Ahí estamos Ese es mi nombre Sí Es mi nombre ¿Quién sabe por qué Estés decidiendo convertirte en la próxima leyenda del mundo Pokémon? Hombre Tengo cara de leyenda yo La verdad No tengo cara de recién levantado Para nada Por cierto El horario y episodios Voy a aprovechar que estamos con la intro y tal Para comentaros las cositas Yo voy a subir episodio Cuando no haya Journey Lock Voy a traer Pokémon Opal Cada día a las 7 como siempre episodio Para que no os perdáis la serie Es decir, los días que haya Journey Lock Pues lógicamente no habrá Opal Pero los otros días Sí que habrá esta maravillosa serie Y a ver qué tal nos va Ha llegado hace rato para ti El repitente es un tal Apolo Eh... No sé quién es Apolo, la verdad No lo conozco Dile que conto antes al refugio Pokémon ¡Ojo! Vale Muchacho Tan amigo tuyo Cuando diréis unos críos Chaval de muy buena familia Pues no me acuerdo Tú También me han dicho Que en este juego Hay muchos rivales Cosa que me puede parecer Muy interesante Bueno, me puede parecer No, me parece muy interesante Creo que mola El hecho de tener muchos rivales Cada uno también Tendrá su historia detrás Así que... Hostia, qué guapo, eh No sé para dónde tengo que ir ¿Por aquí? Vale Aquí no Lógicamente, pues... No Eh... Esto parece... Ahí estamos Pokémon Rancher Ah, no Ah, sí, mira Tú debes ser la Adri No, Apolo nos ha hablado de ti Ojo Tres Pokémon abandonados Vale Aquí será la selección Ojo Si os fijáis Es un pequeño detalle Pero mirad los cuadros Hay un cuadro con cada inicial Creo El caracol Quiere hacer Test incompatibilización Vamos a hacer un test A ver qué nos dice el juego Va Vamos a hacer el test Si alguien se está metiendo contigo Tu postura es... Y le doy directamente Mierda Para alcanzar tu meta Tu mejor aliado es Mi carisma El oro que más me gusta estar es Joder Porque le doy del tirón Pensaba que dejara el tiempo ¿Cuál de estos tres de esos Prefieres? Yo no voy a engañar Yo preferiría ser millonario Sientes predilección por La noche Me gusta más El principal problema De la sociedad actual es Las guerras supongo Eso no tengo ni idea ¿Qué es lo más importante Para ti? Hostia Para mí Todo es importante Joder Bueno Primero Supongo que está la familia Has sacado 14 puntos Nuestro gerente es que te cantes Por Flasigne El Pokémon de tipo fuego Ostras Me han dicho que pide el de fuego Tú ¿Le hago caso? Nah Es que Me gusta que vosotros Me hagáis Yo confío en vosotros Me habéis dicho el caracol El test lo he hecho por las risas Pero me habéis dicho el caracolcito Cuídalo bien Los Pokémon que tenemos aquí Necesitan mucho afecto Perfecto ¿Qué mensaje os ha dicho? Quiere que te reunas con él En la cafetería de ciudad Solana Solana Propuesta muy importante Verás tú Verás tú A ver qué me dice este tío ¡Eh! ¿Dónde va mi caracol? Encima ¿Cómo corre? ¿Es para ser un caracol? A ver si será Bueno en velocidad Este ¡Hostia! ¿Pero dónde va? ¿Y el otro con el Nidoran aquí? ¿Qué hace? Míralo Ah, mira al profesor Tranquilo Nadie te va a hacer daño Pequeño Pequeño No tengas miedo ¿Eres tú el entrenador de este Pokémon? Eh... Hola ¿Qué tal? Eh... Mi caracol está un poco loco ¡Qué ruido! Eso es Que te coja confianza Dame un abrazo De... De Opalo Así que bueno Vale Combatito contra un Pochina Ok Tenemos refugio Destructor Ok Crítico Y me ha quitado dos PS Ahora miraremos Las estadísticas De Caracol Porque Quizá Caracol Es un Pokémon cheto Bueno Supongo que es un Pokémon cheto Pero es un inicial Eso no ha estado Nada mal Ahora ya podemos presentarnos Soy el profesor Evano Y me conoces He trabajado En unos cuantos programas De televisión Eh... La verdad es que No te conozco Acabo de llegar La verdad Un noble arte Se está perdiendo Desde el desafortunado Atentado de la liga Pokémon Sí, lo he visto He visto la bomba Yo seguramente No había ni nacido Cuando pasó eso Pero bueno Si de verdad te interesa Entrenar Pokémon Te propongo algo Me dirijo a Ciudad Jaloque Ah, vale Según casual Te pasas por ahí No dudes en visitarme Podría orientar Tu futuro De muy buena manera Vale Ok Eh... ¿Cómo se abre el menú? Vale, aquí A ver, Caracol Vamos a ver ratitos Vale Buena en defensa Mala en defensa especial 12 de defensa 5 Eso es mucho, eh Vale Parece ser que será un tanque Así Hostia Pichis no me gusta, eh Como tenga tornado Liada para levelear Placaje Lo bueno es eso Crítico otra vez Vale Parece que no tiene tornado Porque si no Supongo ya me habría metido un tornado Eh... Vale Casi me va a matar Uy, 3 de vida Espérate tú Que nos llevamos un susto Vale, Caracol Aprende a absorber Me gusta O sea Que un Pokémon pueda Autocurarse Es Lo mejor La cuestión es ¿Y yo cómo me curo? Este era mi casa, ¿no? No ¿Este quién es? Espérate Pero tú ¿Este no era mi casa? Ah, no Mi casa está ahí arriba Esta era mi casa Dime que mi papá me cura Ah, que no me cura mi papá Eh... ¿Tengo poción? Si no tengo poción Tenemos un problema Alguien me tendría que curar ¿No? Entiendo yo ¿Nadie me va a curar? Madre Verás tú ¿Tú me curas? Joder ¿Y qué hago yo? Va, quizá aquí dentro Quizá aquí dentro Es que Me gustaría que me curaran Por si acaso Que puedo huir y tal Pero imagínate que No me deja huir En los combates Bueno, pues nada ¡Oh! El dios Bidoff Ahí está Grande Bidoff Ah, este tiene Este tiene un chance Vale Tiene sentido Vale Me ha curado Ok Tenía sentido Que el que estaba Con un chance Y me curara Por cierto Tema preguntas del día Vamos a hacer Una variación ¿Vale? Y vamos a hacer Solo en esta serie En Pokémon Opal Ya que va a ser Más seguida Que el Juniok Y vamos a hacer Preguntas un poco También al Tuntun No van a ser Única y exclusivamente De Pokémon Vamos a variar Vamos a hacer también Otro tipo de preguntas De la vida misma Para que si Nos conocemos Mejor entre todos Bien Caracol No tengo ni idea Niveles de las medallas Así que Si hay alguien Que es tan amable De Oh Wulú De ponérmelo en los comentarios Lo agradecería Un montonazo Vale Vamos a empezar a absorber Tiene herbívoro Bueno Pues vamos a huir Pues acaba de subir La defensa Y le acabamos de subir El ataque Hostia Pues Wulú con herbívoro Puede estar muy bien Como primer Pongón de ruta Tiene estilo Blanco y negro ¿No? Que lo acabamos de jugar O sea Tiene bastante Ese estilo Ese toque Esta región Tiene 8 gimnasios Vale Si logras vencer Los 8 ¿Quién es este? Ah es este Ah mira Este es Apolo Este es el que he puesto En el layout O sea Nos moló a Ula De hecho El layout Lo hicimos Ula y yo O sea Ula lo hizo Básicamente Y yo estaba Con él con llamada Comentándole cositas Y desde aquí Pues un saludo Como siempre Ula es un grande Y nos llamó la atención La imagen de este tío Y dijimos Pues la ponemos en el layout Y la pusimos Y ya está Te presento a mi prometida Vera Tal vez te suene su cara La verdad es que no Mi sueño es Conseguir algún reportaje Impactante Sobre la pide personal De algún famoso Ah ok Apolo me ha hablado Mucho de ti Estaba deseando Conocerte Hay que morirse El día a día Adri Ok A ver que me cuenta A mis padres Se fue muy bien El negocio Del ferrocarril Y bueno Puede conocer a gente Muy interesante Terminé mis estudios Bla 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 Como matrículo de honor La verdad es que Tu vida me importa Bastante poco Pero bueno Yo he hecho Cosas muy interesantes No he salido del pueblo Siempre he soñado Con entrenar Pokémon Si 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 Yo voy a ser Maestro Pokémon Si tengo aquí Un caracol De hecho se llama caracol En fin Vamos a le mostrar De hacerte una propuesta A ver que dice Muchas regiones Están sufriendo Escaces de recursos Y energía Zephyra estamos hablando bien Pero vamos a dejar la guardia Desde el ministerio Buah Es que este tiene una pinta De que es el típico amigo Malo al final Que verás tu Que es donde entras tu Adri Escucha atentamente Ojo Andamos en casos De personas que me pidieron Que buscara gente Con muchas ganas Ojo Voy a trabajar en una empresa Me acordé de mi amigo De mi infancia Para explotar Perfecto Eso si No quieren maleantes Por eso han pedido Que te apuntes Al desafío de los gimnasios Oh vale Vale Es como El motivo por el cual Me tengo que inscribir A luchar medallas Me convence Si enteras conseguir Las medallas de gimnasio Si 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 Vale vamos Me inscribirá Perfecto No logré llegar hasta el final Pero los bingos Que fueron con mis compañeros Hombre Yo espero lograr Llegar hasta el final La verdad Tengo la experiencia clavada Pero ahora tengo tanto trabajo Que no puedo plantearme Entrenar a mis Pokémon En fin Te deberías avisar a tu padre Va Voy a ir a avisar a mi padre Ojo como corro Para Pam 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 Esta música es de Blanco y negro 100% O sea No me acordé que ciudad era Pero es esto Pochillena Vale Todo esto No he mirado Pero creo que no tengo Pokéballs ¿Verdad? No vaya a ser que ahora Tenga Pokéballs Si estoy haciendo El tonto yo Como siempre Pues las normitas También estarán En la descripción De cada vídeo Si alguien tiene alguna duda O si veis que cometo Alguna infracción Que a veces puede pasar Adri has hecho esto Y yo Hostia Toda la razón Espero que no pase Siempre intento estar El máximo atento posible Caracol al 7 Esto está bien Y ahora tenemos que ir A hablar con mi papá A ver papá Supongo que Eric Lo ha hecho a posta ¿No? Porque claro Siempre si os fijáis En los juegos de Pokémon Siempre tenemos madre Y nunca tenemos padre Entonces esta vez Lo ha hecho un poco Al revés Bien Por fin vas a abrir el culo Y hacer algo con tu vida Eh Ok Papá gracias Por el amor que tienes Le llevas en la sangre Tapa la tarastilla Yo a tu edad Quedé tercero En un torneillo Pokémon Que hicieron en mi pueblo Ahí estamos Ojo a ver que nos da papá Un mapa Un mapa Un mapa Tiene pinta Efectivamente Ahí está El mapita Algunos objetos de entrenador Hostia Cuidado Ahí quizá hay una Pokéball Pero ahí está Hostia Me ha pegado un collejón Interesante Vale Mochila Dime que hay Pokéballs Hay Pokéballs Solo tres Solo tres Pokéballs Pero diremos Pokéballs Chicos Lo que hay que vigilar Es que Una última cosa Si vas a viajar por la región Visita a tu madre Cuando puedas Ah se han divorciado ¿Qué ha pasado con mi madre? Y ya te sigo Queriendo muchísimo Aunque no lo parezca Dice Hostia Madre mía Ojo Hostia rival Rival Y se ha pillado El de fuego Verás tú Verás tú El de fuego A ver Primer Pokémon De ruta A ver que es Pidgey Típico Pidgey es bastante típico Vale Vamos a hacerle absorber Porque quizás Donde este turn lo matamos Absorber no es muy efectivo Así que no creo que lo mate Perfecto Este Pidgey Pierde energía Placaje No nos quita una mierda Absorbemos nutrientes De este Pidgey Nos curamos con caracol Y a ver que hace Placaje Creo que solo tiene Placaje Pidgey ¿No? Por lo que estamos viendo Vale Pokéball Vamos a controlar Un Pidgey Un Pidgey Puede parecer una mierda De Pokémon Pero a mi me gusta Bastante Además es de los tipos Volador Que no van para nada mal Así que Ahí estamos Pidgey atrapado Y como siempre Se va a llevar El segundo Mote Que siempre se lleva De Ula Algún día Ula Vas a ser Un tremendo Pokémon Algún día Pero bueno A ver Pidgey no está mal A mi no me disgusta Un Pidgey Nos voy a engañar Vamos a ver Espérate Vamos a ver naturaleza Siempre es importante Cuando capturéis Pokémon Que os fijéis En la naturaleza Vale Es neutro Ok ¿Qué es esto? Salió la opción De repartir experiencia ¿No? ¿Qué es esto? ¿Quieres activar Repartir experiencia? ¡Ah! ¡Qué bueno esto! Sí Oh Qué bien esto Tío Esto está muy bien hecho Esto es para levelear Te ahorras un montonazo Ole La verdad es que Eric tío Se lo curra un montón El creador de este juego La verdad es que Es un grande Tío Vaya currazas Estos son mini detalles Tío Porque Parece que no Pero se notan muchísimo En la aventura El poder levelear Así tranquilamente La verdad es que está muy bien Y además lo ha puesto Que se pueda activar Por Pokémon Porque claro Todas veces Activas el repartidor Y era una liada Porque era en plan Eh Joder Me está subiendo Un Pokémon ¿Qué hago? No lo tengo en el equipo Vale Como siempre Eh Dos pociones por ciudad Hostia Me voy a arruinar Hostia Tenemos Super Balls En primera Zona Vale Vamos a comprar dos Y también vamos a comprar Poké Balls Por si acaso Porque Si nos sale un Pokémon Conchetado Hostia No tenemos pasta No tenemos pasta Eso también mola La dificultad Le da Le da más dificultad Al juego El hecho de que no haya pasta Está muy bien Porque si os fijáis En los En los últimos juegos Que se acaban Siempre tenías Como 50.000 de margen Y lo que sea Ojo Y tú entras Pokémon Sí Oh Mira Me va a explicar Lo repartidor de experiencia Lo he descubierto antes Crack Lo he descubierto antes Ojo Se ha inmolado ¿Qué ha pasado? Vale Ok Eh Poción Si estoy pensando Sí capturar Pues bueno Nada de pensar Blipbook Ojo Me mola mucho Blipbook O sea Blipbook No tanto Pero el que me mola Es la tercera evolución Que ahora no me acuerdo Cómo se llamaba Pero es de sol y luna Eso significa Ay de sol y luna Anda yo también Es de la última generación De Coño lo diré Es para de escudo Así que Me mola Me mola que no se haya salido Vale Eh Voy a tirarle Super Ball Porque entonces Tendría que capturar Con la Super Ball Creo yo Vámonos Blipbook Vale Pues este Blipbook Se va a llevar El mote De César Que César es un tío Que siempre Me ha estado apoyando Desde uno de los Eh Subs Más antiguos Del canal Así que César Este mod Es para ti Muchísimas gracias Por el apoyo Y ya os digo Los demás Dejármelo En los comentarios Tenemos ya Equipito de tres Fácil y sencillo Vale También vamos a activar El repartidor Con César Ok Lo activamos Sí Vale Pues No Quiere salir del juego No, 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 no ¿Cómo salir del juego? Uy Casi la lio Vale Lo que quiero Es un momento Ir a Curarme Y quiero luchar Ojo Mordale Ya la peña Con Mordale Aquí Vale Me gustaría eso Curarme A full Y Hacer un combatillo Creo que ese señor De ahí Quería hacer un combate Y como estaba yo Un poco tocado Con caracol No me la quiero jugar Vale Vamos por aquí Vamos allá Ok Bueno pues como siempre Espero que apoyéis A muerte Ya sé que lo vais a hacer Porque sois unos grandes Pero efectivamente Quiero usar este Explorador A ver que tiene Para nosotros A ver Dos Pokémon Rafa Azurril Perfecto No me hacía falta Ni curar Porque le metía Una absorber A la Azurril No Aquí es normal No Aún sí Es normal Aún no es tipo agua Placaje Azurril al nivel 3 La verdad es que Poca cosa puede hacer Contra mi Caracol Ahí está Vale Lo malo Que tenemos dos débiles Al tipo fuego Y eso no me gusta Vale Literalmente Se parte en la experiencia Literalmente Se la reparten Entre todos Vamos a meter a Ola A ver como puede Con este combate Es un Fletching Que en teoría No tendrá más ataque Que placaje también Me ha quitado 5 Joder A ver voy a probar A ver si le pego Un crítico Gruñido Vale Me quita 5 Yo voy a confiar En que Ola Mata Fletching ¿Quién más confía En que Ola Mata Fletching? Vale Me quedaría uno de vida Pero no me la voy a jugar O sea No estamos aquí Para regalar vidas Así que Vamos a meter a César Que igualmente También así Gana más experiencia Ya sé que tienen El repartidor puesto Pero van a ganar Más experiencia 6 me quita Vale Y solo tengo estoicismo Pues rip Nada No he dicho nada Tenemos que Tirar bastante De caracol Al menos al principio O hasta que estén Un poco más leveleados Vale Esto por aquí Y vamos a meterle Un destructor Y literalmente Vamos a destruir Este pájaro Buenísimo Bien Ula al 4 Importante Y Uy Casi sube César Menos mal que he traído Un botiquín Si pues Menos mal que lo has traído Crack Porque si no Rep Esta ruta Lleva al túnel Fulgor Hostia Vale Si también quiero luchar Vamos a echar Este último Comatillo Y lo dejamos por aquí Como este primer episodio Que creo que será Bastante Bastante Completito Vale Un Pokémon A ver que tiene Va Nivel 4 Ok A priori De nivel Bien Hostia No le quito una mierda Y se está subiendo Los ataques Eso si que no me gusta Nada Eso si que Me gusta Menos 2 Oh Crítico Que le pasa Caracol Que le pasa a Caracol Con los críticos Que grande Tío No para de pegar Críticos Me gusta Un inicial Que pegue críticos Me gusta Caracol Sube al 8 Grande Caracol Y Joder Nadie más Ha subido Pues nada Chavales Vamos a ir dejando Este primer episodio Por aquí Espero que os haya molado Si es así Agradecer Que dejarais Un buen like Suscribiros Si no lo estáis Compartir el vídeo Se agradece Un montonazo Y nos vemos Mañana Con el próximo episodio Chao chicos